¿Dónde vive y a qué se dedica la actriz mexicana tras una década alejada de las telenovelas? Resolvemos el misterio. La vida de Adela Noriega ha sido durante muchos años una gran incógnita para muchos. Desde que protagonizara junto a Eduardo Yáñez la exitosa telenovela de Televisa Fuego en la Sangre en 2008, la actriz mexicana se ha mantenido completamente alejada del foco mediático. La intérprete de 49 años no solo no ha vuelto a encabezar un nuevo proyecto de televisión, sino que no se ha dejado ver en ningún evento durante la década. Su misteriosa desaparición ha dado pie a todo tipo de especulaciones, desde que se casó con un millonario y vive en Europa, hasta que se convirtió en madre. Nada de esto, sin embargo, para ser cierto ya que Noriega sigue viviendo en su México natal. Así lo confirmó semanas atrás el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien a través de su programa de primera mano dio a conocer algunos detalles hasta ahora desconocidos de la vida actual. De la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como María Isabel 1997 o Amor Real 2003. Según Infante, Noriega reside en Polanco, una zona muy lujosa de la Ciudad de México. Por respeto a su individualidad y su privacidad no voy a decir en dónde, pero, sé, hasta, en qué edificio vive, aseguró el periodista ante las cámaras del citado programa. De acuerdo a esta información, la actriz tiene una compañía de bienes raíces y a eso se dedica desde que decidió alejarse completamente del mundo de la actuación. Ella se dedica a los bienes raíces. Tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos y tiene departamentos y tiene casas, contó Gustavo Adolfo, terminando así con el hermetismo que ha rodeado la vida de Adela durante la última década. El periodista también reconoció que es muy difícil ver a la actriz en algún lugar público. Yo creo que no sale a ningún lugar, no se le ve en restaurantes, centros comerciales, en ningún lugar, aseguró Infante. ¿Será que algún día se anime a regresar a las telenovelas? Crucemos los dedos para que así sea ya que se le extraña mucho. Crucemos los dedos para que así sea ya que se le extraña mucho.